Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Pancho Aravena, quien ya tiene a estas alturas el derecho a presentarse solo, en autopresentarse en este programa, pero mientras yo siga aquí, lo voy a presentar, con todo el cariño y la amistad de siempre. ¿Qué tal, Pancho? Muy bien, Polo, bienvenido de vuelta. No hay sublectura. No, imagínate, tanto tiempo que nos conoces. Demasiado. Bueno, tenemos un tremendo entrevistado, amigo de la casa, además. Amigo de la casa, yo no sé y me parece que no ha sido suficientemente destacado el hecho que nuestro entrevistado es probablemente la figura, o sea, de la figura sin duda, pero probablemente la figura más determinante en que Chile tenga el éxito en la campaña de vacunación que tiene, porque fue una gestión suya la que inició toda la maquinaria que luego tomó muy bien la Universidad Católica como institucionalmente, y luego el Estado de Chile se hizo cargo, porque fue quien empezó desde muy el principio de la pandemia las conversaciones con particularmente los fabricantes chinos de la vacuna, la vacuna Sinovac, y eso permitió que aseguráramos stock, que tuviéramos desde el principio muy, digamos, acceso a aquello que desde luego en todo el mundo ha sido el gran tema, ¿no? Y era tremendamente escaso en un principio. Absolutamente, así es que partamos por esa aclaración, que además es muy pertinente para el tema que vamos a hablar ahora, porque se encuentra en desarrollo el estudio clínico fase 3 de esta vacuna, la vacuna Sinovac, CoronaVac, en niños de 3 a 11 años y en adolescentes de 12 a 17 años, y para saber cómo va ese estudio que ya ha publicado algunos resultados, estamos con el doctor Alexis Calergis, director del estudio en fase 3 en Chile, director además del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Felicitaciones por su programa, saludar a la audiencia y agradecer esa generosa introducción que hizo Francisco. Lo que usted dice, obviamente, lo valoro mucho. Muchas gracias. Bueno, es justo, simplemente. Es justo. Es justo innecesario. Es justo innecesario. Alexis, cuéntanos cómo va el estudio clínico en niños y adolescentes, porque entiendo que han enfrentado un panorama que, si bien socialmente uno puede decir que es muy deseable, el hecho de que se esté administrando la vacuna en niños y adolescentes como parte de la campaña de vacunación en Chile, al mismo tiempo hace que, me imagino que el reclutamiento de los sujetos del estudio se hace un poquito más difícil, ¿no? Claro, bueno, parte de lo que mencionaba Francisco en la introducción alude a la tremenda complejidad y la dificultad de llevar adelante estos estudios. Entonces, en realidad, ha sido un trabajo muy multidisciplinario. Han participado médicos, científicos, químicos, farmacéuticos, abogados, gente joven, de varias universidades, así como mencionaba la católica, pero está participando la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Austral en Maldivia, la San Sebastián, una cantidad importante, la Universidad del Desarrollo. Varias universidades están participando, y hospitales, hospitales sobre los ríos. Entonces, tenemos en este estudio cerca de 11 universidades y hospitales. Entonces, hemos podido hacer un proceso de invitación a los papás y mamás a que niños y niñas participen en el estudio. Y, sin duda, el reclutamiento fue muy importante, en particular al comienzo, porque no había vacuna para la población infantil. Y veíamos los países vacunados, ¿verdad?, que estaban avanzando en la vacunación, que el virus se iba posicionando en población no vacunada. Entonces, países como Israel, Estados Unidos y nuestro país empezaron a dar señales de justamente un aumento de los casos COVID en población infantil. Y, por eso, es que fue muy importante partir temprano del 2021 el diseño, planificación y luego la implementación y ejecución de este estudio, que ha entregado resultados de seguridad y de inmunogenicidad, que, como bien decía Francisco, acabamos de hacer público a través del posteo de un preprint de un artículo científico que actualmente está en revisión por parece. Ahora, doctor, estamos conversando, recuerdo, con el doctor Alexis Calergis. ¿Qué elementos pueden hacer que el efecto de una vacuna sea distinto en la población dependiendo de sus rangos etarios? ¿Eso es común en las vacunas y cuáles son los factores que inciden en eso? Es común en las vacunas y también es común en prácticamente todas las instancias en las cuales el sistema inmunológico juega un rol. Entonces sabemos, por ejemplo, que los niños y niñas muy, muy jóvenes son más vulnerables en general a algunas enfermedades que infecciosas porque su sistema inmune está en desarrollo. Y, por lo tanto, a medida que van creciendo, el sistema inmune se va fortaleciendo y las vacunas justamente son una estrategia de entrenar al sistema inmune desde muy temprano. Y, por otra parte, vemos que la población mayor, personas mayores, el sistema inmune va sufriendo un proceso que se llama senescencia, una especie de envejecimiento del sistema inmune, y hace que también sean en general más susceptibles a la infección. Así que uno va a los extremos de edad y ve que efectivamente hay una mayor susceptibilidad a la infección. Y, por lo tanto, la vacunación en esos grupos es muy importante. Ahora, en niños y niñas de 3 a 17, que es el grupo que estamos incluyendo en este estudio, hemos observado que la respuesta inmune, dado que ya un niño o una niña de 3 años tiene un sistema inmune establecido, funcional, maduro, las respuestas que hemos observado desde el punto de vista de la seguridad son equivalentes o incluso mejores de lo que observamos en la población adulta. Y lo mismo ocurrió en la respuesta inmunológica, en medir anticuerpos que reconocen al virus. Así que hemos observado un nivel de no solamente seguridad e inmunidad, sino que también protección, porque hemos tenido como parte del brote de Omicron casos COVID al interior del estudio, pero han sido todos leves. Alexis, hay al mismo tiempo otros resultados de otras vacunas que se están probando en niños y adolescentes justamente esta semana, hoy día mismo. De hecho, el CDC en Estados Unidos publicó resultados con la vacuna Pfizer-BioNTech, que contradijo de alguna manera un estudio del estado de Nueva York que se dio a conocer ayer que decía que la vacuna le daba menos protección a los niños de 5 a 11 que a los adolescentes de 12 a 17. Lo que publicó el CDC hoy dice que la protección es la misma contra la enfermedad severa, no contra la infección misma, que ha sido el caso también con las vacunas que hemos conocido acá. ¿Cómo se van comparando o qué ideas tienes tú de cómo se van comparando las vacunas a medida que se van probando y, como decimos, son estudios que se están haciendo, son resultados que se están publicando periódicamente? ¿Hay variaciones o grandes variaciones según las vacunas en estos grupos etarios? Claro. Lo primero, Francisco, es decir que las vacunas que se han aprobado para uso de emergencia contra el coronavirus han mostrado seguridad y efectividad, particularmente en prevención de la enfermedad. El mecanismo por el cual funcionan las vacunas es prevenir justamente casos de enfermedad severa. No puede una vacuna impedir que un virus acceda a nuestras vidas respiratorias, nuestra nariz, nuestra boca y nos contagie. Entonces, en general, las vacunas tienen una alta efectividad en prevenir la enfermedad, especialmente cuadro severo, hospitalizaciones, y la efectividad va disminuyendo si uno pretende prevenir, por ejemplo, el contagio o el caso de un COVID sintomático. Entonces, hay diferencias, sin duda, entre las vacunas, pero estudios que permitan hacer comparaciones correctas requieren que en el mismo estudio, las mismas condiciones, los mismos criterios, un grupo de la población reciba una vacuna y otro grupo reciba otra vacuna. Y esos estudios se han hecho, en particular en Chile, desde los datos del Ministerio de Salud que han sido publicados, han podido comparar las efectividades de las vacunas en población adulta y en población pediátrica a nivel poblacional. Pero esos estudios poblacionales no son lo mismo que los estudios controlados, que son los que llevan la vanguardia en términos de seguridad y de inmunogenicidad, donde normalmente uno requiere la inclusión simultánea de varias vacunas. Y hay muy pocos de esos estudios en desarrollo. Nosotros hemos estado enfocados principalmente en la vacuna Sinovac y decidimos, como bien decía Francisco, muy temprano, tuvimos oportunidades de colaborar con otros desarrolladores, pero quisimos hacernos parte del desarrollo científico de esta vacuna por tres razones centrales. La primera es que una vacuna con una tecnología que tiene cerca de 60, 70 años de uso, virus activados, son utilizados para muchas enfermedades como la polio, etc., en población infantil, en población adulta y adulta mayor. La segunda razón fue porque esta vacuna requiere una conservación entre 2 grados y 8 grados, que es súper compatible con nuestras capacidades como país para lograr una vacunación territorial. Y finalmente que tiene todos los antígenos. Y el que tenga todos los antígenos ha sido muy importante frente a las variantes, porque las variaciones se han dado principalmente en la proteína Spike del coronavirus, y esta vacuna induce inmunidad no solamente contra la proteína Spike, sino que también contra otras proteínas, lo que nos permite generar una inmunidad un poco más integral que se ha observado en capaz de reconocer no solamente a la cepa original del virus, sino que también a las variantes. Entonces, la elección de ser parte del desarrollo científico de esta vacuna la hicimos tempranamente en base a eso, y recientemente, Francisco, he estado muy orgulloso de algo que pasó hace poco, y es que los datos desde Chile, científicos, fueron importantes para que esta vacuna fuera aprobada para uso de emergencia en Brasil, un país que tiene una de las poblaciones pediátricas más grandes del continente americano, desde Chile hasta Canadá, y no tenía una vacuna aprobada para uso masivo en la población. Y eso ha permitido que la población infantil en Brasil también pueda avanzar con la vacunación contra el coronavirus. Estamos conversando con el doctor Alexis Calergis, que es director del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, director también del estudio en fase 3 que se está realizando de la vacuna Sinovac, la vacuna CoronaVac en niños y en adolescentes. Usted mencionaba el tema de las variantes. ¿De qué manera afecta a un estudio que se prolonga en el tiempo la aparición ya efectiva de algunas variantes y la eventual, ¿no es cierto?, de nuevas variantes. ¿Tiene incidencia finalmente en los resultados y en las conclusiones que se pueden sacar? Por supuesto. De hecho, es importante recordar que esta situación de inequidad o desigualdad en la vacunación a nivel global es fuente de la variante. Los territorios, naciones, países que no tienen altas tasas de vacunación, no solamente la población de ese país está expuesta a enfermarse, sino que además es una fuente de variantes. Nosotros lo que hemos hecho, cada vez que aparece una nueva variante, y ahora estamos haciendo lo mismo con el caso de Omicron 2, ¿verdad?, la VA.2, hemos implementado ensayos, tanto en Chile como en otros países, en colaboración para probar la manera como nuestros, en el fondo, los anticuerpos y las células que se obtuvieron en nuestro país con la vacunación, con la vacuna de Sinovac, reconocen a las variantes. Y hemos observado dos cosas bien importantes. Primero, que al igual que las otras vacunas, el nivel de anticuerpos que reconocen a las variantes disminuye. Pero las células inmunes, que se llaman linfocitos T, que son claves para la memoria inmunológica, siguen reconociendo a las variantes casi con la misma eficacia que se observa para la cepa original del virus. Vimos eso con Gamma, luego con Delta, y ahora con Omicron, y estamos empezando a implementar los ensayos para Omicron 2. Y eso se ha reflejado a nivel poblacional. Hemos visto que afortunadamente la ola de Delta la pudimos cambiar bastante bien desde el punto de vista de la inmunidad. Omicron, que es mucho más contagiosa, fueron muchos, muchos casos, cifras, récord de casos diarios. Pero, afortunadamente, el efecto de inmunidad se notó en el hecho de que la curva de hospitalizaciones si bien aumentó porque había más casos, era esperable ocurrir lamentablemente, pero tuvo una pendiente mucho menor a lo que se observó con los casos totales. Es decir, enfrentados a Omicron, con esos números de casos diarios, sin inmunidad poblacional, hubiese sido realmente una situación muy lamentable, muy difícil, que probablemente la inmunidad induzca en las vacunas ha podido contribuir a controlar. Finalmente, Alexis, tenemos un par de minutitos más, pero quería aprovechar de preguntarte sobre el avance de, recordemos que se está construyendo una planta en Chile, una planta de Sinova, que se estima, entiendo, que podría comenzar su producción de vacunas contra el COVID y la influenza en diciembre. Quería preguntarte, del punto de vista, obviamente tuyo, de tu especialidad, ¿qué significa el hecho de que vayamos a contar con esta planta en un tiempo, en un plazo relativamente pronto, ¿no? Claro, es un plazo bastante concreto. Esto se espera que Sinova pueda tener la planta funcionando hasta finales de este año, comienzo del próximo. Es muy importante, pero es muy importante en situaciones, digamos, normales, no de crisis sanitaria, porque Chile hasta finales de los noventa, comienzos de los dos mil, era capaz de producir vacunas. Cambiamos de modelo, y es un modelo que ha funcionado, un modelo de importación de vacunas gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones a través de varias décadas. La población chilena ha podido recibir las vacunas que requiere, pero ya que partimos en la entrevista hablando del inicio de la pandemia, una de las cosas muy difíciles que nos tocó enfrentar era justamente el hecho de que Chile no tenía capacidad de manufactura de vacunas. Entonces varios grupos, varios laboratorios estaban buscando alianzas con países con capacidad de manufactura. Y el no haber tenido en ese momento, estamos hablando de enero, febrero del 2020, capacidad de manufactura, hizo que tuviéramos que reemplazarla por la capacidad científica de hacer investigación y ser parte de los estudios. Pero el tener ahora, de aquí en adelante, capacidad de manufactura nos va a permitir, ojalá que vayamos saliendo de esta pandemia, mejor preparados y una manera de estar mejor preparados para una eventual futura situación de crisis sanitaria como esta, es justamente contar con plantas de manufactura, porque pensemos que esta no es la primera y no va a ser tampoco la última pandemia que afecte al planeta. Y una de las imágenes que, entre todas las imágenes, las cosas que han pasado, han pasado hasta dos años, fue el aterrizaje, ¿verdad?, en nuestro aeropuerto, de los primeros aviones cargados con millones de vacunas. Esa imagen esperanzadora que vimos en febrero del 2021. Nuestro sueño es poder reemplazarla en un futuro próximo con el embarque de aviones en nuestro aeropuerto, con vacunas que son producidas en Chile y se distribuyen a nuestro territorio y a otros países y así aportamos a este concepto de la equidad, de la vacunación, que es algo en lo cual tenemos que trabajar también desde Chile porque el problema de la vacunación es un problema global y se requiere esta equidad en la vacunación para poder resolver la pandemia. Doctor Alexis Calergis, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Muchas gracias, Pancho y Polo. Un abrazo para ustedes también. Un abrazo, muchas gracias. Doctor Calergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Francisco Lavena, hasta el próximo martes. Nos vemos.